Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo episodio o jefe, mejor dicho, de Bloodborne y nos vamos a enfrentar al segundo boss pero antes de nada voy a enseñaros esta maravillosa arma Fijaos, la guadaña, hoja de entierro Este arma se consigue gracias al jefe final, ¿vale? Una vez que nos pasemos el juego ya podemos tenerla Así que bueno, es un arma que está muy chula de lo que es el diseño, es de las que más me gusta Me parece increíble Lo que ocurre es que a mí no me sirve mucho, ¿vale? Porque escala sobre un atributo que yo no soy muy bueno Bueno, no es que no sea muy bueno sino que no lo tengo muy potenciado, ¿vale? Ese atributo Así que bueno, nos dirigimos hacia el boss Segundo boss del juego O bueno, o primero, según se mire Porque la bestia clérigo es un boss opcional, ¿vale? Este sí es el primer jefe digamos, obligatorio Bestias por todas partes Serás una de ellas antes o después Pues bueno, señores Padre Gascon Estamos ante este peligroso enemigo que es bastante peligroso Todo se ha dicho Cuidado Principalmente hay que tener mucho cuidado ya que es un cazador como nosotros Y bueno, aparte de tener nuestras habilidades Esos movimientos tan rápidos Los esquives También tiene Oh, te lo tragaste También tiene la... La habilidad, entre comillas, ¿no? De cambiar su arma Lleva el hacha Cuidado Que es un arma bastante buena Es un arma standard pero muy buena, de hecho Así que bueno, con cuidadito Ahí ¡No, otro! Nos ha comido el combo completo Bueno El caso es ese Lo que comenté en el primer vídeo de esta serie de vídeos ¿No? De jefes Que si nos matan Pues bueno Yo os pegaré un corte para que no traguéis todo el tema de las cargas de este juego que son tan largas Y lo volveremos a intentar ¿Vale? Si lo matamos a la primera pues mejor Así que bueno Os recuerdo también que estamos en New Game Plus Esta modalidad que incrementa muchísimo la dificultad del juego ¿Vale? Hostia La escopeta nos aturde bastante porque creo que el arma es el el trabuco Vale Que aunque no nos llegue a hacer el parry nos estunea muchísimo Nos deja bastante vendidos Vale Ya vi pizzo que ha montado su arma Hay que tener ahora muchísimo cuidado con el alcance que tiene Fijaos Uff No Esa Mal 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 Me ha me ha rozado prácticamente y me ha quitado media vida No podéis hacer una idea Mal hecho Ostia Mal hecho Mal hecho Vamos padre Compórtese Ostias Muy peligroso también ese golpe la estocada Uff Porque además de peligroso alcanza muchísimo Vale Ahora A ver si se comen los tres No 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 se comen los tres Uff Hay un modo para matarlos mucho más fácilmente que es con la caja de música ¿Vale? Cuando conseguimos la caja de música es bastante más sencillo Pero bueno Nosotros lo vamos a hacer del modo normal Para que esté más interesante Uff Se ha sido buena ¿Eh? Vaya esquive ahí Vale Las lanzadas con este arma son muy peligrosas Que me mata Que me mata Hombre Ven y trágate ese golpe que quita bastante Ya estoy viendo también que tiene muchísima salud Llevo un arma de fuerza a tope Porque tiene mucha fuerza este arma Creo que no lo dije en el anterior episodio pero si no me equivoco soy nivel 92 Tampoco que sea un nivel muy alto para el New Game Plus pero bueno está bien De todas formas aquí el nivel a ver importa por supuesto que importa y mucho pero los jefes por mucho nivel que tengamos siempre nos van a quitar una burrada ¿Vale? Una burrada Tú ya me estás cansando un poco Deja Joder Las putas tumbas me he quedado ahí atrapado A ver A ver Traga Uf La lanzada Y bueno señores ahora viene la parte difícil Vámonos de aquí Vámonos 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 Vamos a encantar el arma en fuego Ahí Perfecto Dios que pasada Y ahora no sé si os habéis dado cuenta que supongo que sí Se ha convertido Madre mía En esa increíble bestia Hablando de bestia Nos decía él Nos llamaba bestia Que nos convertiríamos en una bestia Pero tú ya lo eres Joder Fijaos La salud Cómo nos la ha dejado después de ese golpe en caída Ahora Bueno Me estoy fijando que el fuego de tal manera Con la espada encantada en fuego le quitamos más o menos igual No hay mucha diferencia Pero bueno Algo más supongo que hará Vale Buena Buena Ahí tenemos ese combo Y hemos logrado Te da un poco Hostia Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Por dios Sal de ahí Sal de ahí Déjame Déjame que me levante Déjame que me cure Vale No, no, no Prefiero asegurar Prefiero asegurar Ahí Se me ha acabado el encantamiento Bueno El encantamiento Ya me entendéis Volvemos Volvemos Vale Perfecto Aquí, aquí Entre el árbol Oh no, no, no Tranquilo Tranquilo, loco Se ha acabado señores Se ha acabado Padre Gascon Muerto Presa Asesinada Mira como lo celebro Llave del Camposanto De Odeon Este también me mola mucho Este saludo Y bueno señores Hasta aquí El segundo boss Del juego Segundo enfrentamiento Épico De este Bloodborne En New Game Plus Espero que lo hayáis disfrutado Y sobre todo Que hayáis estado en tensión Como yo Hasta el último minuto Un fuerte abrazo Y nos vemos muy pronto En el siguiente Un fuerte abrazo